Buenos días, buenas tardes o buenas noches hermanos, según como estén escuchando esta lección. Esta semana tenemos una gran lección, pero para que se nos quede la palabra del Señor Jesús en nuestra mente, vamos a pedir su dirección. Entonces los invito hermanos a que hagamos una oración. Padre celestial que tu morado está en las alturas de los cielos, en esta tarde Señor, te damos muchas gracias Señor por la vida que tú nos das. Padre mío, gracias por la instrucción que tú nos dejas en tu santa palabra. Pedimos tu bendición que nos ilumines nuestras mentes para que entendamos tal y como está escrito tu santa palabra Señor. En tus manos nos ponemos y ponemos a todos los que escuchen esta lección Señor. Para que todos lo hagamos con tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno hermanos, en esta lección, la lección se titula, Instruyendo a los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo fue tan grande y tan bondadoso con nosotros, que nos dejó como instruirnos para alcanzar la vida eterna. En esta semana vamos a analizar esos puntos de cómo ser unos buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cómo alcanzar la salvación que Él quiere que hagamos. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son grandes para nuestra salvación. Por eso en esta semana vamos a conocer de esa gran salvación y de ese gran discipulado. Bueno, el versículo de memoria, como lo dice en el versículo de memoria, hay una gran enseñanza y dice así. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí en este versículo vemos la grandeza de seguir a nuestro Señor Jesucristo, cómo ser buenos discípulos. Y eso es lo que vamos a conocer en esta semana, en esta lección. Entonces, pues vamos a continuar con nuestra lección. ¿Tú qué nos puedes comentar de esta introducción? Encontramos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Mediante esta lección, que en el capítulo 8, 9 y 10, nos va a hablar la palabra de Dios. De la instrucción que da Jesús a sus discípulos, cómo tenían que dirigirse, lo que iban a pasar. O sea, Dios no nos ha dejado a ciegas y encontramos esa parte, ¿no? Esa instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y no es cualquier instrucción, es una instrucción donde es con hechos, no solo palabras. Vemos a Jesús en la parte del domingo, vemos a Jesús sanando a un ciego. Esta parte del capítulo 8, que viene de la sanación de este ciego, vemos a Jesús en una parte importante que dice que fueron dos toques. Anteriormente veíamos que Jesús sanaba y él decía, con una palabra que él dijera, o con un solo toque, eran sanados. ¿Por qué dos toques aquí, en esta parte, para sanar a este ciego? Dice que lo tomó de la mano y lo sacó fuera, ¿sí? Lo llevó fuera. Vemos la preocupación de Jesús por ese hombre. Que no veía. Lo guió, lo llevó. Y le da el primer toque. Y le pregunta a Jesús, ¿qué ves? Dice, veo a los hombres como árboles, pero camina. Nuevamente lo vuelve a tocar y le vuelve a decir que qué ve. Y dice que ve claramente. Le faltaría poder a Jesús ahí. Ya estaba perdiendo su poder. Ya no estaba el padre con él. ¿Por eso necesitaba de dos toques? No, ¿verdad? No. Claro que no. Es el mismo Jesús. Es el mismo Dios. Él bastaba una palabra para que le dijera al ciego, ve y va a ver. Pero Jesús aquí los está instruyendo a sus discípulos y a toda la multitud que estaba ahí viéndonos. Que lo estaba siguiendo. ¿Qué les estaba mostrando? ¿Qué les quería mostrar Jesús? Les quería mostrar lo que nos quieren mostrar ahora a nosotros. La vida espiritual, como cristianos, necesitamos de esos dos toques. O necesitamos un toque. A veces a lo mejor al seguir a Jesús nos da un toque, nos da otro y otro y otro. Y a veces no entendemos ni comprendemos. Este ciego, para ver, necesitó dos toques y vio claramente su fe, su convicción con la que fue a Jesús, con la que estaba ahí con Jesús, creyendo que le podía salvar. Dice primero Jesús, le pregunta a sus discípulos, ¿quién creía que era Él? Le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Qué le dice Pedro apresurosamente? Tú eres el Hijo de Dios. Le fue revelado por el mismo Padre. Pero aún, aún viendo y viviendo lo que estaban pasando con Jesús, tropezaron. Jesús quería que sus discípulos estuvieran bien instruidos. Él no quería que quedaran a medias nada más en la enseñanza. ¿No? ¿Por qué? Porque los iba a mandar a una gran misión. A esa misión que nos dice su palabra. Ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo, enseñándoles todas estas cosas. Una gran misión. Una gran misión. Pero para cumplir esa gran misión necesitaban de una gran enseñanza, de un gran instructor. Y ese gran instructor fue Cristo Jesús, Dios mío. No iban a ciegas. No fueron mandados a ciegas. Los instruyó. Los instruyó. Y los instruyó, como vuelvo a repetir, no solo con palabras. Con hechos. Con obras ahí mismo. Ahí está este hombre. Pero la vida espiritual a veces necesitamos nosotros como cristianos. Esos toques de Jesús. Ojalá y que bastara un solo toque nada más para que pudiéramos entender y comprender y poder hacer la voluntad de Dios. Pero a veces necesitamos más de un toque. Sí, efectivamente, hay veces que con el primer toque lo no entendemos. Porque a pesar de que hoy ya conocemos de la palabra del Señor, todavía hacemos lo malo. Pero vamos al Señor Jesús y nos vuelve a dar otro toque con su gran amor. Y volvemos y nos vuelve a aceptar en su camino. Todos los discípulos, bueno, los discípulos lo siguieron, pero tuvieron un costo. Y este costo lo vamos a ver el día lunes, que se titula el costo del discipulado. Como decíamos ahorita, todo tiene un costo. El seguir al Señor Jesús tiene un costo. Entonces vamos a ver lo que es el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. En el principio, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que los iba a hacer pescadores de hombres, que los siguieran, para ellos fue muy fácil seguirlo. ¿Por qué? Porque dejaron a sus familias y todo, pero no se imaginaban todo lo que iba a pasar. Todo lo que iban a pasar con el Señor Jesucristo. Y conforme iba pasando el tiempo, se iban dando cuenta. Cuando se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el que iba a venir a morir, fue una impresión muy grande para ellos, porque ellos pensaban que el Señor Jesús venía a ser rey de este mundo y que ellos iban a estar con Él en ese reino. Pero no, el Señor Jesús les mostró que Él venía a morir por la humanidad, venía a padecer y a ser crucificado. Y eso a los discípulos no les agradó mucho porque ellos querían ser grandes con el Señor Jesús. Entonces, para seguir a nuestro Señor Jesucristo hay un costo. En ese entonces, el costo de los discípulos fue dejar a sus familias, dejar sus casas, dejar todo lo que ellos querían, sus redes ahí, dejaron, los pescadores dejaron ahí a sus redes, todo lo que tenían ahí lo dejaron. Ese fue el costo de ellos, el seguir al Señor Jesús. Entonces, en nuestros tiempos, cuando a nosotros nos muestran y nos dicen del Evangelio, nos hablan, en lo particular cuando a nosotros nos hablaron del Evangelio, no sé si te acuerdas, que llegaron a hablarnos de la Palabra del Señor. Y pues todo era bonito, todo era, ay qué bonito conocer de la Biblia y todo. Íbamos bien contentos a los estudios y todo. Pero cuando nos dijeron que íbamos a hacer, que si nos queríamos bautizar y tú decidiste que sí. Entonces, pues yo la verdad, no sentía el deseo en mi corazón de seguir al Señor Jesús como Él lo pedía. Yo decía que sí iba, pero porque quería estar donde tú estuvieras. Entonces, esa es la verdad. O sea, es muy fácil seguir al Señor Jesús. Es muy fácil decir, sí me quiero volver discípulo de Él. Pero, ¿qué pasa cuando uno va conociendo más del Señor Jesús? En mi caso, yo hablo por mí, cuando me decían, yo era de las personas de las pulseras, de los aretes, de mucho maquillaje, de las minifaldas, muy minifaldas. Y, ¿qué pasó cuando yo les dije, yo acepto la Palabra del Señor, pero no voy a dejar mis gustos, voy a seguir en las fiestas, voy a seguir en mis cosas que a mí me gustan, mis minifaldas, y no me las voy a quitar? Entonces, ahí me dijeron, sí, hermano, usted no se apure, venga, así como usted está. Es muy fácil, a mí se me hizo fácil. Y, bueno, pues si es tan fácil, pues yo sigo a Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? Vamos estudiando las lecciones de cada semana, y me voy dando cuenta que el Señor Jesús, pues no era eso lo que Él quiere. Me voy dando cuenta que el seguir al Señor Jesús no es así, no es así como yo lo pensaba. El seguir al Señor Jesús tiene un costo. Para mí el costo fue dejar mis gustos. Yo no los quería dejar, pero le pedí al Señor que me ayudara porque yo sabía bien que ese no era un buen testimonio que yo iba a dar con mi familia. ¿Por qué? Porque todos en mi casa sabían que un cristiano o una cristiana, pues no iba a andar como yo andaba. Entonces, yo le pedí a Dios que me ayudara a dejar mis gustos. Y sí me costó trabajo. Me costaba trabajo cuando, pues ya iba a las fiestas y yo decía, no, yo ya no bailo, yo ya no uso minifaldas, ya nada. Entonces, pues ya burlaban de mí. No sé si te acuerdas igual cómo me hacía mi familia, cómo me decían, no, ya se acabó todo, ya aquí nada hay contigo. Decidiste ese camino, adelante. Pero con nosotros se acabó todo. Para mí ese fue el gran costo que tuve, el seguir al Señor Jesús. También en ese costo que hay, que dejamos todo lo que nos gusta, todo lo mundano, porque eso que uno tiene antes de conocer al Señor Jesús son cosas mundanas que a nosotros nos atraen. Entonces, yo dejé eso. Pero, ¿qué pasó? Que tuve que doblegarme, doblegarme orgullo. Las cosas que yo dije, no dejo. Yo le dije al Señor, dejan, ayúdame, porque yo sé que con esto no doy un buen testimonio de ti. Él me ayudó a ver todas esas cosas. Al seguir leyendo más, Él nos dejó la Biblia para instruirnos. Nos desea de la gran recompensa también, la gran recompensa del discipulado también, que es el que Él nos ayuda. Todo lo que sigue más adelante, no me quedo adelantando. Entonces, en este curso del discipulado, a los discípulos también fue difícil para ellos. Fue difícil cuando se enteraron que el Señor Jesús no era el rey que ellos esperaban, el rey que venía a gobernar el mundo, sino que era un rey que venía, que era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y que los discípulos, los que andaban con Él, iban a sufrir con Él lo que Él estaba sufriendo también. Y les estaba mostrando más, ¿verdad? Les estaba instruyendo más todavía, porque decía que él tenía que padecer y morir y resucitar. Ellos no entendían esa parte. Pero a Pedro le surgió ese, podríamos verlo como cierto temor, porque le reconviene y le dice, lo llama aparte y le empieza a decir, pues mejor no vayas, no bajes ahí, si van a hacer todo eso contigo. ¿Qué le contesta Jesús? Jesús le contesta, aparte de mí, Satanás. O sea, porque quería que nuestro Señor Jesucristo ya no viniera a cumplir la obra para que Él fue destinado. Su misión. Su misión que era morir por nosotros. Satanás estaba queriendo que Él no lo hiciera, pero Él reaccionó, aparte de mí, Satanás. Entonces, es lo mismo que luego a nosotros nos pasa. O sea, estamos en el mundo y se nos olvida. ¿Para qué fuimos llamados a servir al Señor? Se nos olvida y empezamos a hacer lo malo. Empezamos a, no sé, con nuestro mal carácter, a ofender a la gente, a, no sé, nos preguntan algo y contestamos de mala manera. Hacer piedras de tropiezo ante los demás que nos están observando. Ah, esa es la enseñanza, esa es la instrucción que estaba dando Jesús a sus discípulos. Por eso dice el versículo de esta lección, ¿sí? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Y sígame. Niégate a ti mismo lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieras, este, por ti mismo hacer y no dejar de hacer las cosas que Dios te dice que no. No, tienes que dejarla. Niégate a ti mismo. En esos deseos, en eso que tú quieres a veces alcanzar y que no es lo que Dios quiere para ti. Pero a veces somos nosotros necios. No entendemos. No hemos entendido esa instrucción que nos ha dejado nuestro Señor Jesús por medio de estos, de estos grandes hombres. Dice, los seguidores de Jesús están llamados a tener un mismo objetivo que tienen a tomar su cruz y seguirlo. Ajá. En esto también recuerdo que cuando yo todavía trabajaba, me decía mi jefe, ven el sábado porque te necesitamos. Y yo decía, no, el sábado no puedo. Yo me voy a la iglesia con mi familia y decían, no, es que eres aferrada. Te doy mil pesos, mil quinientos, pero te necesito el sábado. Y yo decía, no, no voy porque yo decidí seguir al Señor Jesús. Entonces ahí vemos también el, el, este, el costo que es seguir al Señor Jesús. O sea, uno tiene necesidad, ¿no? Del dinero y decir, pues mil quinientos un día, pues sabe, tentador. Pero que decía yo, no, no es lo que el Señor Jesús quiere. Y decía, no, Señor, tú me vas a ayudar a que, pues con lo poco que yo tengo, tú me lo vas a hacer rendir. Y así me regué tantas veces a, a este, a trabajar en sábado, que el Señor terminó aburriéndose de mí. Y pues yo terminé renunciando porque no iba a seguir, a trabajar como Él quería. Gloria a Dios por eso, porque ahora, pues ha mostrado Dios lo que te ha dado, gracias a Dios. Y estás en donde tú, tú querías estar y Dios te lo dio, Dios te lo cumplió. ¿Por qué? Por la fidelidad, por esa instrucción que Él te dio y Él te decía, no, no. El enemigo te dice, sí, sí, y Dios te dice, no, no lo hagas. El Espíritu Santo te está hablando. Y es ahí donde debemos nosotros obedecer. No importa el precio que tengamos que pagar. La necesidad está, sí, y pero no hay una cantidad, en tu caso yo lo veo así, como para que digas, no, sí, pues ahora le voy, voy el sábado, ¿no? Está en juego, ¿qué? Tu salvación. Incluso ahorita que, que tengo mi negocio, igual, este, me, me sirvió mucho y le doy gracias a Dios también porque puedo compartir un poco más de su palabra. Porque luego llegan ahí, tengo las revistas y, y ya las, las agarran y me preguntan dónde se las dan, o qué, o por qué no abre el sábado, o abra el sábado porque se está perdiendo de, de un gran trabajo, porque aquí los trabajos grandes son el sábado. Y yo les empiezo a platicar, a decir, por qué no, por qué no trabajo yo el sábado, por qué no abro. Y las bendiciones de Dios son grandes, de veras, porque yo le agradezco tanto a Dios que, este, me ha dado mi propio negocio para que yo lo pueda cerrar el día de su, de su día santo y sin necesidad de que me estén exigiendo que vaya el sábado, ni nada. Y, y más le agradezco a Dios de verdad, porque puedo compartir de su palabra con la gente que va y me pregunta por qué no abre el sábado, o usted qué opina de los cortes de, de, de mujer muy cortos. Ahí empezamos a platicar, ellos tienen conocimiento y me dicen, no, pues es que la Biblia dice que la mujer no se corte el cabello muy cortito. Y ahí empezamos a compartir de la palabra del Señor. O sea, le agradezco yo a Dios infinitamente, porque tengo mi propio negocio y puedo hablar más de su palabra. Ese es un agradecimiento que yo tengo muy grande con el Señor Jesús. Y veo ahí la recompensa del discipulado. O sea, ahí se ve el costo del discipulado y la recompensa que yo he tenido gracias a Dios. A la fidelidad hacia Él, ¿verdad? Y efectivamente, esa instrucción, esa, esa enseñanza que, que les va dando Jesús a estos hombres para que, cuando fueran a esa gran misión, pues estuvieran bien preparados. Y vuelvo a repetir, es, no fue de palabra nada más, fue una enseñanza viva. Sí. Vemos a, a Jesús llevar a estos hombres a la montaña, donde se transfiguró, donde vieron la gloria plena de, de, de Dios mismo. O sea, ver a Jesús transfigurarse con, con un manto blanco que dice la palabra que, ni el mejor lavador lo podía dejar tan blanco como, como este, como el que estaba teniendo Jesús en esa transfiguración. Ahí ve, ahí, ahí les mostró, ahí se mostró la pureza, la gloria plena de Dios en esa transfiguración. Y estos hombres que lo acompañaban, que era Pedro y Juan y Santiago, que estaban ahí, vemos y encontramos esa parte, la enseñanza que les estaba dando a estos hombres, la gran misión que iban a, que estaban, este, aceptando, que como hombres, pues todavía como que dudaban y decían, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué nos está hablando? Dice que, les habló que, que tenía que venir Elías antes que él, pero ya había venido Elías. Ya había venido Elías, ya había predicado, ya había tenido ese gran, ese encuentro donde Jesús mismo se manifestó, de Elías con los adoradores de Baal, y vemos a, este, a Juan el Bautista, cuando vino a predicar, ¿por qué murió? El costo, ese costo de ser ese discípulo, de ser ese enviado de Dios, de ser ese mensajero de Dios, al morir decapitado. O sea, él creyó, Juan el Bautista creyó en quien, en el que venía, y, 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 este, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Dios mismo, no le importó morir de esa manera. Y encontramos ahí que Jesús les muestra eso, ¿para qué? Para que cuando vivieran esos momentos tan difíciles, no tuvieran miedo, y que estuvieran dispuestos a padecer lo que él iba a padecer. Porque ese era el precio, ese es el precio, de ser un discípulo de Dios. Abandonar todo, a veces renunciar al trabajo, renunciar a una mejor posición, a una mejor economía. Pero nada es mejor que aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal. No hay más, ¿sí? Yo lo he vivido. Yo necesité de dos, tres toques, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él me llamó. Porque Él me ha dicho, tú no eres de allá afuera. Pero a veces yo quiero hacerme voluntad. Y aún viendo, dicen por ahí, no ves, porque queríamos ver. Y es ahí donde luego viene ese dilema. Bueno, ¿qué? Ya estoy aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a salvar yo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién va a entrar? ¿Quién es? Sí, efectivamente. En nuestra lección del miércoles, ese es el título. ¿Quién es el más grande? Yo creo que como en ese entonces los discípulos peleaban el ser el más grande, ya después que supieron que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y que iba a morir y resucitar al tercer día y iba a irse al cielo. Y los discípulos empezaron a preguntarse, Señor, ¿quién va a ser el mayor en tu reino? ¿Quién se va a sentar a tu lado? Y todo, ¿no? Empezaron a tener ese problema ahora, que querían ser el más grande en el reino de Dios. Y yo creo que es lo mismo que luego a nosotros nos pasa, ¿no? Yo quiero ser el primero, el todo. Pero no, nuestro Señor Jesucristo nos mostró, bueno, les mostró a sus discípulos en aquel entonces, agarró a un niño. ¿Y qué les dijo? El que quiera ser el primero tiene que ser como este niño. ¿Por qué les dijo eso? Porque un niño es humilde. Un niño no tiene maldad en su corazón. A un niño uno le hace algo, le hace una grosería o cualquier cosita que uno lo regañe. Y ese niño ya está al ratito ahí con nosotros. En los niños no hay rencor ni hay nada. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo ilustró de esa manera. O sea, ¿y quién en este mundo? Que deberíamos de serlo. Pero ¿quién es como un niño? Que le hacen lo que hacen y el niño no tiene rencor. Y sin embargo en nosotros nos hacen algo y no, ahí está este rencor en nuestro corazón y me lo hizo. Y no se nos olvida y pasa el tiempo y seguimos ahí con ese rencor en nuestro corazón. Pero eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó ilustrados. ¿Quieres estar conmigo en el reino de Dios? Sé como este niño. Y también vemos esa parte, ¿no? Que ese niño dice que lo toma y le dice que el que reciba a este pequeño me recibe a mí y a mi padre, al que me envió. Ahí encontramos esa parte de la humildad, de la sencillez. Con que debemos de recibir a aquellos nuevos miembros de iglesia. Llegan como niños. Exacto. Vamos a enseñarles. Vamos a predicarles con el ejemplo. Que no vean en nosotros el estar peleando por un poder. ¿Quién es el más grande? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? No, él no puede estar ahí. No. Jesús nos está mostrando la humildad por medio de ese pequeño. Y encontramos ahí esa verdad. Dice que Jesús responde al problema en dos pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un verdadero servidor. Él, Jesús, vino a servir. Por eso él es el más grande. Él vino a servirnos, no a ser servido. Nosotros, a veces, nos cuesta trabajo poder servir a nuestro prójimo. Si nos dicen algo, no. No, ¿por qué yo no? Si yo no soy. Si yo no estoy. O sea, eso no nos está mostrando. Por eso es la instrucción que debemos de seguir el paso a paso de lo que Jesús nos va enseñando. Porque estas enseñanzas que le dejó a estos hombres, no fue para ellos nada más. Nos las está dejando para enseñanza de nosotros. Para nosotros ahora vivir en ese camino. Seguir en ese camino y poder alcanzar el reino de los cielos con la ayuda de Dios, por medio de la gracia bendita de nuestro Dios. Por eso dice que tenemos que ser así. Y a veces las cosas no nos dejan. Los pecados nos atrofian. Están, dicen, por ahí a la vuelta de la esquina. Pero nosotros, si les abrimos la puerta, pues vamos a caer. Dice la palabra de Dios, si tu brazo es ocasión de caer, córtalo y échalo al fuego. Si tu brazo es ocasión de caer, sácalo y échalo al fuego. Si tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo al fuego. ¿Y qué? ¿Vamos a entrar así, mutilados al reino de los cielos? ¿Y en el infierno van a estar los que son sanos, los que están completos? No nos está enseñando eso, esta palabra. Lo que nos está diciendo aquí, dice el título del jueves, la persona sana en el infierno. No, no, no es lo que nos está enseñando esto. Nos está diciendo, sí, que nos apartemos, que cuidemos nuestras avenidas del alma. Dios y el enemigo también saben de qué pie cogerlos. ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Cuál es tu debilidad? Y por ahí mismo te va a atacar. Ahí mismo te va a querer hacer como quiera. Por eso dice Dios en esta parte, si es ocasión de caer, córtalo, sácalo y échalo al fuego. Pero no que tengamos que hacer eso. Vamos a pedir la misericordia de Dios. Vamos a pedir el apoyo de Dios para no caer. Para seguir adelante, para terminar nuestros días en su camino. ¿Cuántos días nos quedan? No desconocemos. El tiempo de gracia se puede cerrar ya. ¿Y estaremos preparados? ¿O vamos a ser echados completos al horno de fuego? Y no para quemarnos por siempre, ¿verdad? O sea, todo el tiempo, no. Una sola vez y se acabó. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Las instrucciones, verdaderamente las hemos entendido. ¿Verdaderamente estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Queremos ser el mayor? Tenemos que ser servidores. Aprender a servir. Ahí está esa enseñanza. Ahí está esa instrucción. No le vamos a poder decir a Dios, decirle, es que yo no sabía. Es que a mí no me enseñaron. No. La instrucción, nosotros la tenemos. Es su palabra. Ahí está la Biblia. ¿Quieres saber, conocer de él? Ahí está. ¿Quieres ser un buen padre? Ahí está la Biblia. ¿Quieres ser un buen hijo? Ahí está la Biblia. ¿Quieres ser un buen esposo? Ahí está la Biblia. ¿Una buena esposa? Ahí está la Biblia. Un buen, este, en lo social, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Ahí está la mejor instrucción. Ahí está el mejor maestro. No hay mejor maestro que Cristo Jesús y su palabra es Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios los bendice. Y, ¿qué les puedo decir? Vamos a seguir en este camino. Amén. Amén. Amén.